El Paraguay en los últimos 15 años creció enormemente en cuanto al tamaño de su economía. Números. En el año 2003, el PIB del Paraguay era de más o menos 6 mil millones de dólares y hoy, 15 años después, es de aproximadamente 30 mil millones de dólares. Se quintuplicó el tamaño de la economía. Pero esa quintuplicación del tamaño de la economía es muy evidente que está hiperconcentrada en muy pocas manos. No hay mayor desarrollo de infraestructuras viales, no hay mayor desarrollo de infraestructura sanitaria. Hoy la gente muere en Paraguay de dengue, muere de gripe. Sin embargo, por ejemplo, uno de los rubros que más creció en la economía paraguaya, la ganadería, mostró ahora nada más en el año 2018 algunos números, algunos datos. Paraguay tiene aproximadamente 7 millones de habitantes, pero acaba de contabilizar 14 millones de cabezas de ganado, dos vacas por habitante. El Servicio Nacional de Salud Animal, CENAXA, que es una institución pública, lanzó una campaña nacional de vacunación antiaftosa que empezó el 22 de enero y terminó el 6 de marzo. En 45 días vacunaron a 14 millones de cabezas de ganado. Una eficiencia realmente envidiable. Sin embargo, uno da vuelta y mira a la población y dice, ¿y los 7 millones de habitantes están vacunados? Y uno ve que ni siquiera pudimos conseguir vacunar a toda la población. Entonces eso genera irritación, frustración, indignación. Hoy, la violencia es la frustración de la exclusión social que se canaliza de manera directa. Asaltos, narcotráficos, usurpaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El gran problema que nosotros tenemos en Paraguay no es que pueda surgir un grupo guerrillero que pueda capitalizar eso, sino que es que el descontrol por la exclusión de grandes mayorías de la sociedad termine en generar guetos de delincuencia que no permitan ni siquiera pensar en una sociedad democrática porque ya ni siquiera se trata de gente excluida al sistema que está con trabajo precario. Gente que ya se considera fuera del sistema, para quien el sistema es su propio enemigo y es una lucha de vida o muerte. El Poder Judicial funciona en Paraguay como parte de una entente donde con una intencionalidad política se presenta una presunta denuncia, por ejemplo, de corrupción que es difundida masivamente por los medios de comunicación. Posteriormente interviene el Ministerio Público, la Fiscalía, le imputa, alguien le procesa. Allí se genera la matriz de criminalización y el Parlamento interviene allí para decir que se le saque a tal funcionario, juicio político a un presidente y se corte en procesos. El Poder Judicial no es que sea funcional, es directamente un arma imprescindible para la manutención del poder y el estatus quo. Los sectores conservadores, reaccionarios y la derecha en general no van a caer automáticamente y eso va a significar el retorno a sectores progresistas. No, puede ser que haya un recambio dentro de las propias élites conservadoras o incluso peor, que saltemos de proyectos conservadores a proyectos reaccionarios de extrema derecha.